vamos a ver unos conceptos que que me gustaría que vieran los antes lo que es la pila entonces aquí tenemos una estructura en lenguaje ensamblador podemos ver lo que es la declaración del modelo aquí si estamos en TASAM estamos en TASAM modelo TINI, esto quiere decir que vamos a utilizar solamente una una pila tenemos la creación de datos aquí solamente vamos a usar una palabra doble la cual se va a almacenar se va a declarar de esta manera hay varios tipos de datos tenemos la palabra doble no que significa define word que aquí se utilizan dos bytes también está la db que utiliza un byte la dd que es la palabra doble que utiliza cuatro bytes creo que está la df no me recuerdo cuál es su su nombre pero define seis bytes dq8 que es como dos veces la la palabra doble dt define 10 bytes bueno entonces tenemos eso tenemos lo que es el código entonces vamos a iniciar con una etiqueta que se llama startup y vamos a terminar con una etiqueta que se llama end bueno ahora básicamente vamos básicamente a lo que está en todos los lenguajes aquí vamos a hacer unos movimientos de 31h 32h y 33h a los a la parte baja de de los siguientes registros aquí estamos trabajando con con un define word solamente dos bits y aquí lo que estamos metiendo está en valor hexadecimal esto va a ser va a estar representado por un valor en hexadecimal entonces esto en decimal sería uno sería dos y sería tres y entonces tenemos lo que es la pila la pila no sé si la están utilizando para sus sus programas la pila va a aceptar instrucciones de 32 bits es decir que si de bytes es decir que si queremos hacer un push a L no nos va a dejar tienen que ser arriba de de 32 bits de 16 bits entonces aquí lo que hacemos es meter datos a la pila ustedes sabrán tiene que ser del tipo fifo primero en entrar o no es el tipo bueno entonces vamos a ingresar datos a la pila los valores de ax px cx y después para recuperar lo mismo esto sin importar el orden en que en que se vayan a recuperar los datos entonces la pila lo que para lo que nos va a servir es simplemente para para almacenar y recuperar datos para eso se utilizan las funciones pushy pop entonces aquí miramos como como lo que tenemos en bx que fue recuperado en la última instrucción lo lo ponemos en la dw que definimos al inicio ponemos a dos nuestra height el código lo almacenamos en dx y va a imprimir el valor de la pila y luego saldrá el programa entonces vamos a eliminar esto entonces regresamos al el ensamblador un error un error ahí por esto que he definido yo entonces vamos a compilar entonces la pila nos dice que hay un 1 en el valor de la pila que era el valor de bx en ese instante entonces si recuperamos el valor de cx debería de tener otro valor sería el valor de 2 y el valor de ax tendría el valor de 3 tenemos que tiene el valor de 3 esto porque por lo que les explicaba de que como esto trabaja de una forma lifo lifo último en entrar primero en salir entonces cuando hacemos un push ax va al fondo de la pila en el ax vamos a poner el valor de 1 hacemos un push bx va sobre ax sería el 2 y sobre cx sería el 3 entonces cuando hacemos un pop ax lo que vamos a obtener va a ser el primer valor o sea el el número 3 el número 3 se va a ingresar al valor de ax porque nuestra pila en primer lugar va así hacemos un push ax 1 push bx 2 push x 3 y luego cuando hacemos un pop ax obtenemos el último valor ingresado y lo colocamos en ax por eso que ax tenía en ese entonces el valor de 3 y luego tenemos obtenemos el siguiente valor y lo colocamos en cx así con con bx bueno y ahora sería de que manejaran alguna estructura de control para poder utilizar la pila por otro lado tenemos lo que es la instrucción xlat xlat lo que usamos es para traducir aquí en este ejemplo vamos a traducir la entrada de un número en binario a un valor de una letra en este pequeño ejemplo vamos a tener la entrada de de 1 estará representado por la letra a 2 estará representado por la letra b 3 estará representado por la letra c 4 d y así sucesivamente porque lo que vamos a hacer aquí es traducir de un valor a otro xlat significa traducir bueno entonces aquí declaramos el modelo small la parte de la data creamos una tabla de valores también del tipo defend bytes solamente estamos usando un byte y aquí empezamos a definir nuestra tabla de la que vamos a traducir entonces aquí sería 41h que es igual al valor de a en hexadecimal se convierte en una a 42h se convierte en b y 43h se convierte en c y así sucesivamente cop 7 va a ser donde almacenaremos el valor que vamos a imprimir y entonces aquí es donde iniciaría vamos a ingresar así manualmente el valor 6 luego hacemos la siguiente instrucción abx le vamos a mandar la dirección de inicio de la tabla le vamos a mandar con esta instrucción offset donde inicia nuestra tabla una vez que en al tenemos la cantidad de direcciones que nos vamos a desplazar en nuestra tabla que aquí serían 6 y en bx tenemos la tabla cargada podemos ejecutar la instrucción de xlat que lo que va a hacer es va a tomar el contenido de bx más al entonces agarra esa dirección y toma el contenido el contenido lo deposita en al repasando otra vez 06 esto puede ser ingresado desde el teclado o desde alguna función que ustedes tengan con un valor hexadecimal al y luego llaman la dirección de su tabla de datos lo depositan en bx y ejecutamos la instrucción de xlat lo que va a hacer es va a tomar el contenido en la dirección de bx más el desplazamiento en al tomará el dato contenido en en esa posición de la tabla y lo va a copiar a al entonces una vez que ya tenemos el valor en al lo vamos a ingresar al a nuestra variable código 7 y luego programamos para que imprime en consola 2 a high el código a download e imprimimos y salimos a dos y entonces aquí vamos a compilar todos es que este no era el ejemplo esto es la mera ah está un poco. ¿Cuánto está? 6 la 2 Bueno, entonces aquí teníamos cargado en el valor de AL un número 6, o sea la sexta posición en nuestra tabla 1, 2, 3 4, 5, 6, entonces tendríamos A, B, C D, F, G en la sexta posición si tomamos la primera dirección de nuestra tabla vamos a obtener el valor de B porque sería la posición 42H entonces si agregamos el valor 0, 0 deberíamos de obtener el valor de A entonces se me ocurre que podrían utilizar esta instrucción para hacer un... ... ... Gracias por ver el video.